Bienvenidos a un nuevo video de Comics de Culto y esta vez, ¿qué está pasando en la industria del cómic con un nuevo sisma? Que se llama Comicsgate Antes de seguir te pido que te suscribas, dale like y toca la campanita de notificaciones Ya mismo te explico qué es el Comicsgate Comics de Kelto es su canal Para conocer los cómics más icónicos de la historia Con información precisa Comicsgate es un movimiento que surgió en Estados Unidos como una respuesta a la diversificación en los cómics de superhéroes En particular, a los esfuerzos por hacer los universos de Marvel y DC más inclusivos y representativos de una realidad diversa Inspirada por Gamergate en el ámbito de los videojuegos Comicsgate agrupa a lectores y autores que consideran que estos cambios amenazan la esencia tradicional de sus aficiones Acusan a las nuevas propuestas de ser impulsadas por Feministas radicales y defensores de la justicia social Y se organizan para oponerse a estas iniciativas No que sé el tono de estas políticas inclusivas Bueno, como es el perfil del lector de cómics de superhéroes Tradicionalmente el lector de cómics de superhéroes en Estados Unidos es mayoritariamente masculino, blanco, de clase media y adulto Los estudios muestran que el 63% de los compradores de cómics son hombres Con una gran mayoría entre los seguidores del género de superhéroes Esta demografía ha sido el núcleo de la industria Que durante años se centró en mantener un modelo de negocio y una narrativa que apelarán a este público Pero, ¿cómo fue la reacción a esta diversificación? Porque esta diversificación trajo muchísimos problemas En las últimas décadas los cómics han empezado a incorporar más diversidad en términos de género, raza y orientación Cambios como el de convertir a Thor en mujer o incluir personajes LGTBT LGTBTBT han sido motivo de gran controversia Muchos en ComicsGate ven estos cambios como una amenaza a las historias y personajes tradicionales Además, atribuyen al descenso en las ventas de cómics a estas iniciativas de diversificación A pesar de que los datos del mercado no apoyan esta afirmación Yo voy a refutar esta información Yo creo que sí, que por culpa, por ejemplo, de Superman LGBT Toda la industria del cómic cayó en una pequeña espiral de descenso en ventas Bueno, te voy a decir los incidentes clave que hubo en ComicsGate Cancelaron a Pájaro Burlón o Mockingbird La serie fue cancelada tras críticas que la acusaban de tener un tono demasiado feminista Un tono demasiado feminista, todo un sobreanálisis, ¿no? Bueno, seguimos Las selfies de Gil Rantos Una foto de la editora de Marvel con un batido provocó ataques sexistas Y la intensificación del debate sobre el feminismo en los cómics Otra vez de nuevo con el feminismo Y, digamos, la época de un sobreanálisis constante Controversia de G.I. Show El cambio de la orientación y raza de personajes Generó una gran polémica Especialmente alrededor de una portada celebrando el mes del orgullo Y dale, 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 o sea El progresismo, el lobby LGBT, están con todo Y los cómics, lamentablemente los cómics occidentales No están alejados de esta temática y esta política Que es realmente nefasta Según mi punto de vista, nefasta Para el industrio del cómic Bueno, y te voy a contar las figuras clave del movimiento Comicsgate Richard Mayer, youtuber y creador de cómics Conocido por su canal Diversity and Comics Que critica abiertamente las iniciativas de inclusión Su serie Joe Breakers Recaudó una suma significativa en crowdfunding Y también, el gran dibujante Edan Van Siever O sea, que trabajó en Linterna Verde Trabajó en Flash En un montón de colecciones Que son, digamos, del top 3 de DC Comics Es conocido por sus posiciones ultra conservadoras Y también ha sido una figura prominente en este movimiento Y también apoyó a Richard Mayer En fin, voy a sobreanalizar lo que se dice Yo creo que los resultados están a la vista La gente que... Y el público que consume cómics No quiere esta inclusión forzada Este movimiento LGBT Este movimiento woke Que está dominando la industria Y que por suerte, de a poquito De a poquito Se está retirando de los cómics Pero bueno, sabemos que La inclusión, la diversidad Y como siempre te digo Los falsos profetas Que trabajan de buenos Se están retirando Vemos a Disney Que en la fase 2 de Marvel fracasó Y vemos a DC Comics Que con todos los cómics Que quiso hacer de inclusión Diversidad Y todo ese verso progresista Demócrata Ese verso de trabajar de bueno Fracasaron Por suerte Ya, poquito a poquito también Se está yendo de DC Comics Hasta aquí el video Del cómics culto Te invito a que te suscribas Dale like Tocar la campanita de notificaciones Y hasta la próxima Comics de Kelto Es un canal Para conocer los cómics más icónicos de la historia Con información precisa Leer cómics no es para cualquiera Es para gente inteligente Suscríbete Dale like Chau Chau